Todavía ahí, ¿tú no lo podés querer agarrar? Yo digo, ¿no? Pensaba, digo, ¿estás diciendo lo que tengo que decir o ya me volé a las platósferas? Digo, la verdad que como notera me da miedo, me da miedo, pero me agarré en el fluvi. ¿Me estás cargando? A mí ese día me dijeron, bueno, claro, tenemos que decir que capaz que no haces más notas, capaz que Lisa va a hacer las notas de día. Y yo dije, ¿pero por qué? No, re bien, estuvo re bien. Sí, me consta gracia porque yo veo la situación. ¿Te lo imaginabas al productor diciendo, te pregunta esto? No, no, aparte, o sea, yo veo la situación y me acuerdo de lo que me pasaba por la cabeza. O sea, una de las cosas que pensaba es que tengo hambre. Bueno, ¿ahora qué se te pasa por la cabeza? Que en el próximo bloque cantás. En el próximo bloque voy a cantar y voy a bailar. Va a cantar, Lisa, señoras y señores, ¿quién dijo para toda esta pichona? Ahora vamos a ver la primera parte de Lizzie Macquarie. ¿Quién dijo que se puede vivir sin amor? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar de vos? ¿Quién dijo que el mundo no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que nunca me iba a equivocar? ¿Quién dijo que podía dejarte de amar? ¿Quién dijo que en esta vida hay que ser feliz de la forma que te lo digan? Hoy estuve recordando mi vida, rebobinando, me di cuenta que lo malo hay que dejarlo en el pasado. Siempre hay tiempo para comenzar de nuevo y estar mejor. ¿Quién dijo que se puede vivir sin amor? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar de vos? ¿Quién dijo que el mundo no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que nunca me iba a equivocar? ¿Quién dijo que podía dejarte de amar? ¿Quién dijo que no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que en esta vida hay que ser feliz de la forma que te lo digan? ¿Quién dijo que todo se iba a terminar? ¿Quién dijo que todo vino es animal? ¿Quién dijo que nunca me iba a levantar? ¿Quién dijo que me asusten a mi asustal? ¿Quién dijo que ya no sea más que dormir? ¿Quién dijo que no quiero hablar hasta aspirar? ¿Quién dijo que también la ciudad? ¿Quién dijo que los diablos se iban a alsentar? ¡Muy bueno! Gracias, gracias chicas, gracias a la bailarina, gracias Lisa por estar en este episodio Y por supuesto, mucha suerte en el show, vamos a estar por ahí Y a todos ustedes les deseamos un muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien Y no es... ¡Ay, perdón! Bueno, lo que pasa aquí es que yo, viste, estoy sola, viste O sea, yo ya me iba, ya me iba, entonces vamos a ver ahora la segunda parte de Lisa y Bacua Gracias Lisa por estar en el Sappington, o sea, me faltaba esto para cerrar Para el ranking de la semana, ya volvemos